Un conato de incendio se ha registrado en un establecimiento de ropa en el mercado Raúl Acabezas Alacayo, conocido popularmente como Mercado Central, en la ciudad de León. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad y la Dirección General de Bomberos han atendido el incidente para controlar que este causara daño a mayor escala. Un voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos ha dicho a Radio Darío que el conato atendido fue generado por un cortocircuito del tendido eléctrico conectado a un establecimiento de prendas de vestir. El incidente alarmó a otros comerciantes que actuaron rápidamente colocando en un lugar seguro sus mercaderías. El 21 de diciembre, pasado otro cortocircuito, desató unas llamas a que afectó una distribuidora de granos básicos en el mercado La Terminal, esto al noreste de la ciudad de León. Darío Noticias El 21 de diciembre, pasado otro cortocircuito, desatórico, 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 desatórico.